Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos Está repitiendo lo que yo les había dicho Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de Dios Ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos Ni procuraréis su paz, ni su bien para siempre Para que seáis colaboradores y comáis el bien de la tierra Y la dejéis por heredar a vuestros hijos para siempre Now therefore, give not your daughters unto their sons Neither take their daughters unto your sons Nor seek their peace or their wealth forever That ye may be strong and eat the good of the land And leave it for an inheritance to your children Let's go finally to 1 Kings chapter 11 Un finalmente, 1 Reyes capítulo Hay muchas más escrituras There's a whole lot of other scriptures But the wise will understand Los entendidos entenderán 1 Kings chapter 11 1 Reyes capítulo 11 David le dice a su hijo en el principio de su reina Le dice, hijo, no tomes para ti mujeres extrañas Porque van a causar lo que tu corazón se debía De ser tu Dios You know, one part of the counsel that David gave his son Was relational counsel And that counsel was He said, my son Do not get unto thee Strange women, foreign women For they will cause your heart To go after their gods Solomon didn't listen Solomon didn't listen Solomon No obedeció O quizás Si en el por un tiempo Si Maybe for a season he did But then He forgot Or maybe he thought He was Wise enough I'm different I can convince Que ya Solomon pensaba que Era muy sabio No, pues yo soy diferente Yo soy más sabio que los demás Yo puedo Yo puedo cambiar las cosas Dice en el versículo Capítulo 11, versículo 1 1st King, chapter 1 11, verse 1 Dicen Pero Rey Salomón amó a más De la hija de Faraón Muchas mujeres extrañas A las de Moab A las de Amón A las de Idumea A los de Sidón Y las Eteas But King Solomon Loved many strange women Together with the daughter Of Pharaoh A woman of Moabites Ammonites Edomites Zidonians Zidonians And Hittites Of the nations Concerning which The Lord said Unto the children of Israel Ye shall not Joshua, pay attention Ye shall not go into them Neither shall they Come in unto you For surely they Will turn away Surely they Will turn away It's a matter of time They will turn away After your heart After their gods Solomon clave unto These women in love Gentes Gentes De las cuales El Señor Había dicho Había dicho ya A los hijos de Israel No entre Si ellas Entrarán a vosotros Porque ciertamente Harán Inclinar Vuestros corazones Tras sus dioses A estas pues Se juntó Salomón Con amor That's one Segment That's one Way of not Doing things Decently In order Es una forma No hacer las cosas Decentemente Y en orden Fuera del orden De Dios It's out of God's order Hay ejemplos aquí De esto Hay hermanas O hermanos Que en un tiempo Se juntaron Con alguien Que no conocía Al Señor Y el resto Es historia Uno que otro Yo me Yo me Puesto a pensar Todos los parejas Que he mirado Que he conocido Que se han juntado Con alguien Que no conocía Al Señor Saben que Son muchos Saben que Es como Uno de cada diez Que más o menos Funciona It's like One out of ten That kind of Works out That's a pretty High risk To take I mean Are you gonna Invest Let me ask you A question Are you gonna Put money Are you gonna Put a million Dollars Where There's a 90% Of you losing No No Porque hay Muchos jóvenes Que invierten Su vida Vale más Que un millón De dólares Si les digo Dame tus ojos Te doy Diez millones Deja sacarme De los ojos Cuando se iban Estar dispuestos Que le sacaran Los ojos Por diez millones Quiere decir Que la vida Vale más Nuestra vida Vale más Que diez millones De dólares I want Some eye Attention Pay attention Some of you Guys are older Guys And you guys Are distracted Little kids Might send you out With the 49 Year olds Learn to pay Attention Don't be Distracted This isn't For you Go out With the Kids Pay Attention What was That So why Are you Why are you Going to Expose Your life To something That That is Against God's word And when you Step into That realm You have No guarantees Cuando tomas Paso En ese Realmo Saben que No hay Garantías No hay Garantías There are No guarantees Oh but There are No young People In the Church Da 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 Pues no hay Jóvenes En la Iglesia Y pues no Hay muchachos En la Iglesia Well let me Tell you One thing That's why You know Sometimes in the Church The same Old young People Because the Young People don't Worry about Sharing the Word of God Without the Young People Muchachos I've heard this From some of the Girls I don't want Competition I've never Heard that From guys I've never Heard that But I've heard That Of the Men I don't want Competencia You know If the Young People Were active In sharing The Word Of God With other Young People God Would be Bringing Other Young People New Young People To His Ways And there Would And there Would Be More Young People That Would Be Serving God So you Have To Go Outside And Look But Looking To win Over Other Young People Young Men Looking To win Other Young Men For God Young Ladies Looking To Win Oh Well You Know Young Ladies Oh I'm Trying To Win This Young Guy For God But Really They're Trying To Win For Them For Themselves Joven Oh Voy a Tatar De Ganar Este Muchacho Para El Señor No Mentiroso Mentirosa Está Tatar De Ganar Solo Por Si Mismo Their Con Con Los Corazones Their Knows The Heart God Cannot Be De See Dios No Puede Ser Engañado No Puede Ser Burlado Don't Play Around Like Like Samson Did No Jugar Como Sansón Sansón ¿Qué es lo que hizo? Que miró Entró Al pueblo Y hasta Demandó Sus padres Tráeme Esa Mujer He Even Demanded Of His Parents Bring Me That Woman I Want That Woman See She Was Pleasing To His Eyes What Happened That Didn't Last Too Long The Next One Had His Led To His Eyes Being Plucked Out His Strength Being Lost Lost Spiritual Vision Lost Spiritual Strength La Primera Relación ¿Qué Pasó? ¿Por qué? Porque no obedeció la palabra de Dios Él pensaba que podía La segunda relación ¿Qué pasó? Perdió sus fuerzas y perdió su visión y murió entre una muerte que entre el pueblo de Dios es una muerte de deshonra de morir entre sus enemigos y murió entre los y murió entre los